Buenas tardes, mi nombre es Cynthia Romero, trabajo para Pan Resource Center y la actividad de ahora se llama Pompom Drop. Esto es muy simple, solamente ocupa tape, diferentes cilindros como el papel del baño o cartones. También puedes usar papel para construir cosas redondas, puedes usar botellas de plástico de agua, puedes usar galones de leche, solamente tienes que cortar las partes de abajo y de arriba para que puedan colocar las diferentes piezas. Tenga mucho cuidado cuando esté trabajando con niños pequeños al usar piezas muy pequeñas por seguridad. Gracias, que tenga buen día.